la misma presentación que habíamos visto la semana pasada, pero la semana, o sea, la clase de laboratorio pasado, que donde vimos la lluvia de idea, los diferentes tipos de análisis causa raíz, hoy día nos vamos a reunir para ver estos tres tipos de técnicas de análisis causa raíz, pero vamos a desarrollar el trabajo, el segundo trabajo con estos dos, para no llenarlos con tanta información, entonces vamos a revisar los tres, pero el segundo trabajo consta de estos dos, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio al desarrollo de la técnica que se utiliza como una herramienta para el análisis causa raíz, que se llama el diagrama de Ichikawa, ¿ok? El diagrama de Ichikawa. Ojo que para desarrollar estos diagramas de Ichikawa usted puede utilizar el Excel, usted puede utilizar el Vicio, usted puede utilizar cualquier software, ¿ok? sencillo, ¿ok? También se los voy a mostrar si no estemos más avanzados, ¿ok? Que hay un complemento que está en Internet, que es un complemento para el Excel, ¿ok? Que se llama Ichikawa. Y ahí es un complemento que usted abre y te entrega inmediatamente una matriz en donde uno llena, ¿ya? Las diferentes causas que vamos a ver el día de hoy y te entrega directamente el diagrama, ¿ya? Usted no hace nada y no hay que buscar y hacer los cuadritos, no, te lo entrega de inmediato, ¿ok? Entonces, si lo desea, ahí voy a mostrar la página también para que que pueda descargarlo con facilidad, ¿ok? Pero ahí se va a dar cuenta que existen herramientas tecnológicas para desarrollar este diagrama de Ichikawa que es una herramienta muy antigua, ¿ok? Utilizada hace varias décadas atrás y tiene su nombre por el creador, ¿ok? Este diagrama, ¿ok? Este diagrama está estructurado de una forma, ¿ok? Que que aparenta una especie como de la parte de un pescado donde está la espina, ¿ok? Entonces, si si usted ¿ok? Buscara diagrama de Ichikawa, muchas de estas fotitos aparecen un pescado, ¿ok? Aparece un pescado ahí y la espina, ¿ok? Son 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 la la el análisis que uno hace de las causas, ¿ok? Entonces, Kauro Ichikawa, Ichikawa, disculpe, Kauro Ichikawa, ya que debe el nombre, ¿ok? Que allá por la década de los sesenta, ¿ok? Determina este diagrama causa-efecto, él indica que una falla, un efecto, ¿ok? Se origina por diferentes causas que tienen que ser de análisis, ¿ok? Entonces, un efecto para nosotros va a ser precisamente una falla de un de un componente, falló un componente de mi equipo y lo empiezo a analizar mediante la búsqueda de causas y subcausas, ¿ok? Con el fin de encontrar la causa-origen de este problema, ¿ok? Este diagrama es muy probable que es muy probable que usted lo haya visto en en alguna asignatura de prevención porque es muy utilizado por esos departamentos cuando ocurre un accidente, ¿ok? Ocurre un accidente o un incidente y el análisis se desarrolla mediante esta herramienta, ¿ok? Esta herramienta es muy utilizada además, una por, del año sesenta, de la década de los sesenta que se está utilizando, pero también se sigue utilizando porque se hubiese dejado de utilizar si no tuviese tanta importancia, ¿ok? Se utiliza porque es un diagrama sencillo, ¿ok? Tiene una virtud que su sencillez, ¿ok? Y además de su sencillez, ¿ok? Expresa todo lo que uno quisiera analizar en un solo diagrama, ¿ok? No tengo que abrir otras hojas, no, está todo dentro del mismo diagrama y en el mismo diagrama yo puedo hacer el análisis completo, ¿ok? Entonces, por ende, ha sido muy utilizado el Ichikawa, ¿ok? Entonces, desde su creación, tal como le indiqué, de Kauro Ichikawa, en los sesenta, ha sido utilizado cuando han ocurrido accidentes, para analizar el accidente, cuando han ocurrido problemas en algún proceso productivo, ¿ok? Cuando han ocurrido fallas, ¿ok? Hoy en día las fallas propiamente tal, han sido la la causal de de esto análisis, ¿ok? Entonces, eh, esa ventaja es la que tiene, que que en una sola figura, nosotros podríamos empezar a organizar las causas y las subcausas que pudieron haber provocado la falla, ¿ok? Además, al tener toda esta multitud de gamas de causas y subcausas, me permite poder contrarrestar una causa asociada, por ejemplo, a la seguridad, con otra subcausa asociada a la comunicación y hacer un match entre ellas y decir, mira, finalmente la causa se dio, no solamente dada por una causa origen, sino que se dio por una seguidilla, ¿ok? De diferentes subcausas, que cada una de ellas fue causal de esta falla total, ¿ok? Entonces, cada una de ellas fue aportando para que ocurriera esta falla, ¿ok? Como indica acá, dice, sirve para visualizar en una sola figura todas las causas asociadas a una avería y su posible relación, ¿ok? Ayuda a clasificar las causas dispersas y a organizar las relaciones mutuas. Como le indicaba, a lo mejor una subcausa con otra subcausa, ¿eh? Me puede haber originado este evento, esta falla. Le vamos a llamar evento, pero ¿por qué le llamamos evento? Porque así me sirve para aclarar que esto puede ser dado por un análisis de un accidente, de un problema, en nuestro caso, una falla. Tiene el valor de sus sencillez, ya que puede contemplar por separado causas físicas y causas latentes, ¿ok? Por ejemplo, fallos de procedimiento, sistema de gestión. Entonces, muchachos, cuando nosotros hablemos de causas latentes, ¿ok? Causas latentes, ¿ok? Son causas originadas, ¿ok? Son causas originadas, vamos a agrandar aquí un poquito, ¿ok? Por la organización, organización, ¿ok? Esto significa que, que la empresa, donde está inmerso este equipo, ha dejado de hacer cosas, no las ha hecho, o la está haciendo mal, ¿ok? Puede ser que una causa origen latente sea que la empresa está desarrollando capacitación, pero no está desarrollando una capacitación adecuada, ¿ok? Entonces, esas son las causas, ¿ok? Las que están a cargo de la organización, ¿ok? Y son culpas de la organización. ¿Por qué se apunta a esto? Y uno pretende siempre llegar a esa, porque una, un análisis causa raíz, nunca debería llegar a encontrar, ¿ok? Como causa origen, ¿ok? La causa origen del humano, porque si no estarían en un proceso de buscar culpables, ¿ok? Y los ACR, los análisis causa raíz, no es, no están acá para buscar culpables, ¿ok? Ellos están con el fin de buscar soluciones, ¿ok? Entonces, si nosotros buscamos culpables, la organización, los integrantes de la organización, van a empezar a no participar en estos procesos, ¿ok? Y van a empezar a ocultar información, y no vamos a poder generar un trabajo adecuado de lo que corresponde un análisis causa raíz. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un análisis causa raíz que se realizó hace unas cuatro décadas atrás, cuando ocurrió un incidente, esto fue un accidente, en una plataforma petrolera, ¿ok? De Piper Alpha, que era una plataforma petrolera de estas que están en el mar, ¿ok? Y fue, ha sido una de la, de la accidente más grave en una plataforma, ¿ok? Con más de 100 fallecidos, creo que fueron como 160, ¿ok? Entonces, se han hecho mucho análisis de, de la ocurrencia de, de este evento, ¿ok? Y, y ojo que una de los trabajos que se desarrollan en los diagramas de Ichikawa, ¿ok? Es que nosotros, a diferencia, a diferencia, de cuando hacíamos la lluvia de ideas, donde había un integrante que decía, a ver, bueno, dígame toda su idea, y la iba anotando, pero después la iba descartando, decía, no, esta la vamos a dejar afuera, no, esta la dejamos afuera, esta, esta sí sirve, ¿ok? Acá no, acá, en, en este recuadro, en este diagrama, en esta espina de pescado, que yo les comentaba que en algunos libros o en algunas páginas les va a aparecer esto, si ustedes ponen, ¿ok? Diagrama de Ichikawa, porque asocia a un, a una, espérame, déjame hacer pasar un compañero, asocia a un pez y sus espinas, ¿ok? Por lo mismo, también es conocido como el diagrama espina de pescado, ¿ok? Nosotros desarrollamos todas las posibles causas de ese incidente, ¿ok? Todas las posibles causas de ese evento, ¿ok? Pero después tenemos que evaluar y verificar si pudieron haber sido causas causas reales de este accidente, de este evento, ¿ok? De esta falla, ¿ok? Muchas veces, muchachos, es bueno dejar toda la gama de ideas que se generan, ¿ok? Pero después vamos a analizar el accidente o la falla que ocurrió el día de hoy, ¿ok? Y le vamos a decir, mira, este accidente que ocurrió el día de hoy, sí, tiene que ver porque hubo una falta de información, sí, tuvo que ver porque había malos procedimientos, ¿ok? Sí, tuvo que ver porque el sistema de ejecución listo, sí, tuvo que ver también por la poca capacitación al empleado. Este accidente o esta falla se originó por eso, pero esta poca señalización, no, no, había harta señalización, esta tampoco, tampoco, ¿ok? Habían manuales, había una estructura de manuales, esta tampoco, y voy descartando esas, pero no las saco, no las saco de mi diagrama, ¿por qué? Porque el día de hoy puede que no se hayan originado por estas, ¿no? Pero hacia futuro, ¿no? Puede que sean una de estas las causales. Entonces yo me voy quedando con este set, ¿ok? Para ir analizando futuras soluciones, porque yo aquí no me quiero quedar solamente con malos procedimientos de permiso, sino que quiero generar un plan de acción a esos malos procedimientos, ¿ok? Por ende voy a decir que se tienen que generar nuevos permisos, ¿ok? O evaluar los permisos que tenemos y mejorarlo, ¿no? Eso es lo que apunta el Ichikawa. Entonces nosotros en el Ichikawa tenemos el evento, tenemos las causas, y esta sería nuestra subcausa, ¿ok? Tenemos la causa de la seguridad, tenemos causa asociada al diseño, causa asociada al permiso de trabajo, a la comunicación, a los procedimientos, y cada una de ellas con su subcausa, ¿ok? Entonces, si se da cuenta, nos deja bastante libertad en el Ichikawa, pero hay otro, otra metodología que toma de manera similar esta estructura, se llama el método de la 6M, que es de la base del Ichikawa, pero él te dice, mira, si utilizas esta metodología, concéntrate en seis palabras claves, y esas seis palabras claves, cada una de ellas comienza con una M, por ende, se llama el método de la 6M, ¿ok? Y ahí usted puede ver que la primera M está asociada a los métodos, segunda M a la mano de obra, posteriormente a los materiales, luego máquinas, máquinas, ¿ok? Luego mediciones, y luego medio ambiente. Cada una de ellas como causa de este evento o de esta falla, ¿ok? Entonces los paso a seguir, en primer lugar está definir bien este problema, definir bien esa avería, definir bien esa falla, ¿ok? Se ve, hubo una fractura, hubo alguna fractura de alguna manguera hidráulica, se trabó un rodamiento, se fracturó un eje, se reventó un neumático, ¿cuál fue? Se soltó una zapata de la oruga, ¿ok? ¿Cuál fue el evento? ¿Cuál fue la falla? ¿Cuál fue esa avería, ¿ok? Se falló el motor de combustión interna, ¿ok? Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a analizar, ¿ya? Mediante esta estructura de espina de pescado, mediante esta estructura que nos entregó en Chicago, ¿ok? Usamos la CYM, ¿ok? Que es una de las opciones, ojo, esto es bien abierto, ¿no? No es que, el de Chicago te dice, mira, busca las causas, pero las causas pueden ser seguridad y aquí usted no es seguridad, ¿no? Este es para la CYM, es más, la misma, la misma metodología de la CYM te dice, mira, no todas, ¿ah? Tienen que agruparla en estas seis causas, quizás una, una avería por su naturaleza, vale la pena asociar a otro tipo de clasificación, por ejemplo, en vez de mediciones, olvídate mediciones, y habla de la comunicación, ¿ah? O habla de la seguridad, o habla de lo que fuese, te permite esa libertad igual, aunque los más puristas, no, las CYM tienen que mantener siempre metodología, mano de obra, materiales, máquinas, mediciones, y medio ambiente, ¿no? Entonces, a continuación, voy a ir explicando cada una de estas causas, ¿ah? Para que de esta manera, usted, cuando desarrolle su trabajo, diga, a ver, el el profe explicó estas, estas subcausas, ¿ah? Por cada causa principal de la CYM, ¿ah? Y por lo mismo, voy a verificar si lo que escribió aquí el profesor lo tiene esta empresa o no, usted se va a poner en ese caso, ¿ah? Por ejemplo, ocurrió una fractura de un rodamiento, bueno, veamos la, el medio ambiente, el profesor decía que el medio ambiente tenía que bla, 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 este equipo estaba en un ambiente preciso, había un ambiente salino, estaba en una altura geográfica, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los métodos, ¿ah? Una empresa, ¿ah? Una empresa debería siempre trabajar con métodos de trabajo que estén establecido y de fácil entendimiento, ¿ah? Si no lo tiene, existe la probabilidad de que una falla se haya dado por esa falta de procedimiento establecido. Alguien me puede decir, profe, ¿sabe qué? En 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 esta falla, ¿ah? Era porque o el rodamiento se fracturó y nos dimos cuenta de que el procedimiento de de montaje, de rodamiento es demasiado complejo y los muchachos que hacen esa pega, eh, finalmente lo hacen como ellos creen, ¿no? Entonces, no, ahí tenemos una causa origen que es que ocasionó ese evento. ¿Por qué? Porque un procedimiento tiene que ser fácil de entender. No puede ser que ese procedimiento lo entienda el que lo redactó, ¿ah? Y ahí quedó. Nosotros acá con los alumnos, por ejemplo, de 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 mantenimiento, siempre le hacemos la hincapié de que cuando ellos redactan un procedimiento de mantención, que se los pase a sus familiares a ver si lo entienden, porque muchas veces lo entienden ellos y lo terminan entendiendo ellos no es, ¿ah? No tiene que ser entendible y si alguien que no sea del rubro lo entiende que ya quedó bien. Cuando alguien de que no es del rubro, 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 ¿ya? Le cuesta mucho entender ese procedimiento es que no está muy bien redactado, ¿no? Ojo que que obviamente hay hay palabras que van a ser técnicas que lo van a entender ustedes, ¿ya? Que lo van a entender quizás un eléctrico, si es un trabajo eléctrico, pero en sí el la idea del procedimiento tiene que ser entendido por cualquiera, ¿ah? hay una filosofía, hay una filosofía japonesa, ¿ah? Que se llama el pokeyoki, ¿ah? Y el pokeyoki asocia y significa a prueba de errores, ¿ah? Entonces, por ejemplo, el pokeyoki invita a que siempre que uno esté haciendo un un diseño y un diseño puede ser un diseño de una máquina, un diseño de un procedimiento, ¿ya? Piense en cómo el ser humano podría llevar su diseño y generar una falla o accidentarse, ¿ah? Siempre piense más allá, ¿no? Entonces, lo ejemplo clásico del pokeyoki es, por ejemplo, las conexiones eléctricas que te ponen un una ranura y el macho tiene la ranura específica para entrar acá, ¿ah? O, por ejemplo, tienen un equipo de prensa que baja, ¿ah? Y con mucha presión, y tú tienes a tu trabajador que está generando ahí la alimentación de una lámina para que pase esta prensa, para que trabaje esta prensa. Entonces, el pokeyoki indica, mira, ponle un botón para que él apriete y así baje el la prensa, pero no le dejes la opción solamente de un botón, ¿ya? Y genera tu diseño un botón acá, mano izquierda, y un botón a mano derecha, y que se tiene que apretar a la vez, y que estén alejados, porque si los dejas los dos juntos, el viejo te va a apretar con la misma mano los dos botones. Entonces, trata de que él tenga que apretar los dos botones a la vez, alejado, porque así sabes que no va a meter las manos ahí, justamente cuando va a bajar esta prensa. Entonces, este pokeyoki apunta a eso, a diseños a prueba de. Ese es el pokeyoki, que mucho tiempo también tiene, también es de esos de los años sesenta, que se trabaja con esa idea de los diseños. Entonces, cuando hablamos de los métodos, también asociamos que los procedimientos, los procedimientos deben estar completos. Como les comenté, muchas veces vamos a empezar a generar ideas, y en ese accidente, o en esa falla, o en esa avería, no fue por esta causal, ¿ya? Pero a lo mejor alguien pone en el análisis, falta de procedimientos y pautas de seguridad. Y vamos a estar leyendo lo que ocurrió, vamos a analizar lo que pasó, y alguien dice, oye, pero ¿por qué ponen esa idea que indicó el muchacho X, si aquí no hubo ningún accidente? Y ahí, defendiendo tu idea, vas a tener que decir, ojo, que en este evento, en esta falla del día de hoy, no ocurrió ese evento, no ocurrió ese problema de un accidente. Eso no significa que para el futuro no pueda ocurrir un daño a uno de los trabajadores. Entonces, preocupémonos y ocupémonos de, de que tengamos esa pauta de seguridad. Entonces, a lo que les decía antes, ustedes cuando generen esta Ichikawa, por ejemplo, uno de las subcausas en los métodos, aquí, era falta de pautas de seguridad. Y usted va a poner aquí una X, ¿ya? Va a poner una X. Significa que en esta oportunidad, en esta oportunidad, ahora sí, que en esta oportunidad, no se dio por esa pauta de seguridad inexistente, ¿ya? Sino que se dio porque no habían procedimientos claros, por ejemplo, ¿ya? Pero igual lo vamos a dejar. Igual va a quedar ahí, a la vista de todos, ¿ya? Porque la idea es que nos preparemos para que eso nos vuelva a ocurrir, ¿ya? Y ojo, que nos vuelva a ocurrir esto, pero eso también significa que nos vaya a ocurrir esto otro. Entonces, también me tengo que ocupar de este tema de seguridad que en esa reunión inicial la dejamos afuera, pero eso no significa que quede fuera para siempre, ¿ya? No, no originó el evento, pero no significa que en un futuro no vaya a originar otro evento. Deben existir procedimientos alternativos en caso de que el procedimiento principal no se pueda efectuar, hay que realizar una revisión del trabajo, ¿ya? Realizado de manera de velar por un trabajo correcto. Por ejemplo, los planes de mantenimiento deben siempre contar con un checklist de entrega, ¿ya? Un checklist de entrega. Significa que usted como operador, ¿ya? Usted como operador va a recibir el equipo que usted opera constantemente por parte del área de mantenimiento, por parte de un viejito ahí que usted lo conoce hace bastante tiempo, y el viejo te dice, ya don Alejandro está listo, ahí está el equipo, fírmeme aquí, y usted no va a poder ir ciegamente a firmarle la pauta. Muchas veces estas empresas son empresas externas, contratistas, en donde lo que requieren es la firma de usted para decir que ya se cumplió con los requerimientos de la mantención y estamos listos, y ahí a cobrar. Entonces usted va a tener que decir, bueno, no, mira, nosotros como demandante, como mandante, y como dueños de este equipo, nosotros cuando te contratamos, ¿ya? Sí o sí, antes de firmarte esto, y mis jefes me lo piden, que desarrollemos este checklist de entrega, ¿ya? Este checklist de entrega deben ser mínimo unos cinco minutos, en donde se pone el funcionamiento del equipo, por ejemplo, a un funcionamiento sin carga, ¿ya? En donde el equipo está funcionando por cinco minutos y vamos a revisar algunas presiones, ¿ya? A ver, levanta la tolva, baja la tolva, sube a una velocidad requerida, sí, ¿ya? A ver, aceléralo, está humeando, humea lo de siempre, no hay una nube tóxica, pero es normal, ¿ya? A ver, mueve el volante al lado izquierdo, mueve el volante al lado derecho, se aumentaron las presiones del manómetro, sí, ya, listo. Y eso está todo en checklist. Ah, mira, tengo que ir a tomar la temperatura, a ver, acelera, sí, llegó a cierta temperatura, correcto, estamos bien. Ahora, que ya se cumplió eso, entregamos y firmamos, ¿ya? Y eso es bueno tanto para la empresa mandante como para la empresa que presta servicio de mantenimiento, porque ellos también, como dueños de esa empresa, quieren que sus trabajadores, ¿ya? Desarrollen mantenimientos de calidad, y no vaya a ser que usted salga con el equipo, ¿ya? Y tres kilómetros más allá quede botado, porque no se hizo bien esta actividad de mantenimiento. O sea, muchas fallas ocurren porque no existe una revisión del trabajo realizado, ¿ya? Y después se pone a plena carga el equipo y vuelve a fallar, ¿ya? Recuerden que los análisis causa raíz, análisis causa raíz, normalmente se lo vamos a hacer a las fallas que son bien repetitivas, ¿ya? A que se repiten constantemente, nosotros vamos a desarrollar este análisis causa raíz, ¿no? Entonces, muchachos, ese con los métodos que una de las 6M que hemos hablado, ¿ya? A no borrarlo de abajo. Otro, otro M de este análisis de las 6M en la mano de obra, ¿ya? Aquí está asociado, ustedes después leen todo esto, pero está asociado a que el trabajador que va a hacer una actividad tenga los conocimientos, tenga las competencias, ¿ya? Esté motivado, porque un trabajador que no esté motivado no va a desarrollar un trabajo de calidad. Y para asegurarte de que haga un trabajo de seguridad, de calidad, ahí tú también tendrías que incorporar, ¿ya? Estas fechas de checklist para que cuando termine el trabajo, verifiquemos de que realmente el trabajo quedó, eh, bien hecho, ¿ya? Eh, otro tema importante, que el trabajador que va a hacer un trabajo específico, ¿ya? Ese trabajador sea, ¿ya? Eh, competente en eso, y no mandemos a algún trabajador, porque está libre, hacer una actividad que no está dentro de su perfil, ¿ya? La empresa ha trabajado en perfiles, ¿ya? En funciones según el perfil de cada trabajador, y muchas veces mandan a hacer una pega de un mecánico, un eléctrico, y viceversa, ¿ya? Con las consecuencias que podría ocurrir, ¿ya? Con las consecuencias asociadas que no va a quedar de buena manera ese trabajo, ¿ya? Porque no tiene las competencias y no lo tendría por qué tener si nadie se le, nadie se ha gastado en explicar, en enseñar. Ojo, que hay empresas que trabajan en una, en un término que se llama la polivalencia de cargo, ¿ya? La polivalencia de de funciones, ¿ya? Y ahí la empresa sí ha dedicado tiempo, ¿ya? Ha dedicado dinero, ha gastado recursos, ¿ya? Para ir capacitando a los trabajadores en diferentes, eh, áreas del conocimiento en diferentes áreas de de desempeño, ¿ya? Por ejemplo, un mecánico sabe lo básico de electricidad, por ende, podría desarrollar alguna actividad de electricidad, y viceversa, el eléctrico conoce cómo se hace un apriete de un perro, entonces, eh, podría desarrollar este apriete él, ¿ya? Pero eso tiene que ser, ¿ya? Y realizado mediante la organización, ¿ya? Que la organización haya generado esa capacitación, ¿ya? Entonces, cuando ocurre un evento, tenemos que verificar si se cumplen todas estas cosas. Si no se cumplen una de ellas, y otras más que a ustedes también se le tiene que ocurrir ahí, ¿ya? En el momento que está haciendo su desarrollo de su trabajo, eh, se incluye como una de las causas asociadas a este bien, ¿ya? Por ejemplo, si usted tiene claro que la empresa capacita, no tiene por qué dejar como una subcausa que, eh, los trabajadores no tenían capacitación, ¿ya? A lo mejor podría ser más que nada, ¿ya? Un tema de motivación, ¿ya? O un tema de cansancio, ¿ya? O un tema de enfermedad, pero verifique y póngase en los supuestos correspondientes, ¿ya? Asociado a los materiales, ¿ya? Hablamos tanto de los materiales, ¿ya? Que que son nuestras materias primas, como también, eh, los repuestos, porque yo puedo tener un una materia prima que me entrega, ¿ya? Cierto proveedor, y si ese esa materia prima, ¿ya? Tiene mayor humedad, o es más duro, ¿ya? Me va a afectar mi producto final, ¿ya? Entonces tengo que poner algún, y las empresas lo hacen, ¿ya? Han generado, las empresas han ido generando, eh, departamentos de control de calidad. Hoy en día, muy poca empresa que sean empresas de, de producto, ¿ya? Hay generado, eh, departamentos de control de calidad, ¿ya? Porque ellos quieren que su empresa y su producto, propiamente tal, ¿ya? Eh, tenga una, que se haya ganado la fidelización de los clientes, ¿ya? Que el cliente que va a comprar este producto sepa que este producto nunca va a salir con algún defecto, ¿ya? Este producto siempre va a tener un buen eh comportamiento, una buena performance, ¿ya? Y eso lo podemos ver desde automóviles hasta un dulce que usted se puede comprar, porque la empresa que hace dulce quiere que ese dulce siempre sea con el mismo sabor, ¿ya? Que salga con la misma calidad, no vaya a ser que un un grupo de de alguna comunidad que lleve un lote de de este producto se me enferme, ¿ya? Inmediatamente eh está seguro que las van a bajar de inmediato las ventas de esa empresa, ¿ya? Como estos temas que han vendido comida de animalitos de perro, ¿ya? Y que han sido fatales para animales, eh, difícilmente alguien que quiera eh alimentar a sus mascotas va a andar comprando ese producto, ¿ya? Entonces eh se generan estos departamentos de control de calidad, tanto para el producto que voy a vender, que yo voy a sacar al mercado, ciertos productos, ¿ya? Y los voy a tener que probar, no voy a probar todo, ¿ya? Y para eso hay hay normas en donde sabiendo la cantidad de lotes que voy a sacar a la venta, digo mira tengo que al azar tengo que sacar diez y esos diez yo hago la muestra, ¿ya? Eh porque muchas veces la muestra significa la destrucción de ese producto, no voy a andar probando todo, tengo que vender también, ¿ya? Lo mismo caso contrario, si mi proveedor me va a ofrecer un producto, ¿ya? Yo voy a tener que probar alguno, no todo, pero sí alguno al azar, ¿cuánto? Por norma, tengo que saber el número de lote, tengo que saber la confianza que quiero, y ahí voy sacando diferentes muestras, y si están, que salen ok esas muestras, recibo el producto, ¿no? Ojo, que una empresa debería hacerlo, pero si una empresa decide pagar un poco más, ¿ya? Y no comprar el producto que está como normal en el mercado, y si, sino que comprarle a una empresa que tenga una, un historial, ¿ya? eh, un antecedente de que este, estos repuestos que me venden son de excelente calidad, pero a lo mejor están diez por ciento más caros que en el resto del mercado, yo ahí sí me voy a ahorrar el tema de andar probando, porque finalmente tengo esa, esa certificación, porque la empresa a quién se lo voy a comprar, me cobra diez por ciento más, pero me dice, mira, esto está certificado, bajo esta norma, entonces ahí, eh, no sería necesario estar haciendo esas pruebas, porque más hasta el mismo proveedor me va a decir, mira, si hay alguna falla, yo respondo, son, eh, muchas estrategias de venta que hace la empresa, porque saben que su producto es bueno, pero ojo, muchas empresas dicen, no, este producto es demasiado caro, vamos a bajar el, vamos a bajar los, los presupuestos, porque se están gastando mucho en esto, vamos a cambiar de proveedor, y ahí empiezan diferentes fallas, ¿ah? Entonces ahí es donde aparece este segundo punto, se debe analizar los efectos cuando se produzcan cambios de materiales, o cuando existan cambios de proveedores, ¿ah? Si hay un cambio de proveedor, ojo, hay que analizar los efectos de ese cambio, hay que ver si, si el tratamiento térmico que le hacen al al repuesto que usted está comprando es el mismo, por lo mismo podríamos ir desarrollando algunos ensayos de dureza, ¿ah? Ensayo, eh, hoy en día muchachos tienen ustedes herramientas e instrumentos tecnológicos que va a ser nuestro tercer laboratorio, ¿ah? Eh, por ejemplo, para ver, eh, el, 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 instrumentos como el ultrasonido, cámaras termográficas, análisis de vibración, ¿ah? Eh, instrumentos muy tecnológicos que me pueden decir de inmediato, mira, este elemento, ¿ah? Eh, viene con esta falencia porque mediante el ultrasonido que le desarrollamos, no encontramos que tenía fisura interna, ¿no? Así como cualquier trabajo asociado a un ensayo metalúrgico, ¿ah? Para ver cómo quedó, ¿ah? Obviamente nosotros vamos a hacer a todos los productos, pero sí algunos, ¿ah? Para ver cómo es el, eh, la calidad de ese tratamiento térmico, ¿ah? Por ejemplo, nosotros en la sede cuando compraban acero, ¿ah? Se le pedía los apoyos que hicieran, voy a sacar un trocito de, de todo el acero que comprábamos, ¿ah? Que le hicieran un, un ensayo de dureza, eh, donde se, primero se templaba y luego se le hacía este revenido para, para ver si, si tenía la dureza que correspondía, asociaba lo que no estaban vendiendo, ¿ah? Y así muchas empresas lo hacen, muchachos, ¿ah? Obviamente no tengo que destruir todas las piezas de acero, sino un, un trocito, ¿ah? Las máquinas, ¿ah? Las máquinas requieren de planes de mantenimiento preventivo y estos deben ser adecuados y actualizados, sobre todo, ¿ah? Que pasa el tiempo y no se actualizan, ¿ah? Van cambiando, eh, la tecnología y no se actualizan. Eh, tenemos claro que muchas empresas, ¿ah? Poseen los planes de mantenimiento, tienen estos planes de mantenimiento, están las actividades que hay que hacer, pero otra cosa es que la hagan, o que la hagan cuando la programación y la frecuencia de esa actividad lo lo indica, ¿ah? Muchas veces te indican que esta actividad se tiene que hacer cada mil horas y la empresa lo está haciendo cada mil quinienta horas, y eso va a conllevar un problema, el problema de que el componente va a fallar anticipadamente, ¿por qué? Porque no se le están generando las actividades que indica, ¿ah? El fabricante. Aquí tampoco hay que ponerse creativo y crear uno, todas las planes de mantenimiento, sino que el mismo fabricante te va a vender un equipo y te va a entregar algunas actividades de mantenimiento, ¿ah? Las máquinas de venta acá también, estas son una de las principales causas, raíces de los, eh, de las fallas, de la avería, es porque al, al equipo, ¿ah? Se le sobreexige, ¿ah? Se le aumenta la velocidad a una velocidad que no va a resistir, no estaba diseñado, se le sobrecarga, ¿ah? Y eso ocasiona obviamente todos los efectos que uno podría asimilar cuando usted sobrecarga un equipo, ¿ah? Si usted tiene un equipo que tiene cierto diámetro de eje, ¿ah? Ese cierto diámetro de eje, ¿ah? Le permite resistir cierta carga, ¿ah? Recuerde que el esfuerzo es igual a una fuerza partido por un área, ¿ah? Entonces, si yo conozco el esfuerzo y conozco el área, sé la fuerza máxima que puede soportar, pero si yo genero un sobreesfuerzo, no va a tener el área y no va a haber un, una resistencia de este material que resista y se van a fracturar, ¿ah? Entonces, muchos de sus fallas lo van a tener que analizar desde ese punto de vista, de analizar si se ha hecho un sobreesfuerzo al componente, específicamente a la máquina, ¿ah? Deben identificar los recursos necesarios para producir el producto o servicio con el fin de que la máquina trabaje en forma óptima, ¿ah? Sí o sí necesito conocer si la empresa nos presta o específicamente nos brinda, nos brinda el presupuesto requerido para la compra de, bueno, repuesto, de bueno, lubricante, ¿ah? O de la cantidad requerida de lubricante, porque a lo mejor el problema va por ahí, eh, sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo, pero no tenemos el elemento, no, no tenemos aceite, se nos acabó, ¿ah? Entonces, no se puede hacer cambio de aceite en esta oportunidad porque en el pañuel no tienen, no les queda, y el pañuelero te dice, oye, si estos viejos cada vez están más apretados, ¿ah? Y no, no han comprado aceite, yo les pedí, capaz que hasta te muestren los correos ahí, ¿eh? Donde uno va a buscar el aceite para hacer un proceso de lubricación, y me dicen, no, no, mijo, ¿eh? No, no hay aceite, ¿no? Entonces, eh, muchas de las fallas se dan por ese problema porque no entregan los recursos necesarios para generar el producto o el servicio. Asociado a la, a la mediciones, ¿ah? Aquí están asociadas las mediciones de los instrumentos, por ejemplo. Eh, muchas empresas no se cuentan con la disponibilidad, ni existen, ¿ya? Tanto los, la instrumentación o la herramienta para hacer una tarea, ¿ah? De mantención, o una tarea de montaje, ¿ah? Usted va al pañuel y no lo tienen, y no existe, o muchas veces lo tienen, pero están totalmente descalibrados. En las grandes plantas mineras no ocurre eso, ¿ah? Difícilmente va a ocurrir, es más, en las grandes plantas mineras, a las herramientas e instrumentos que tienen que pasar por el proceso de calibración, se les pone una, una bandita, o alguna, una identificación de color, ¿ya? Esa identificación de colores, ¿ah? Asume, eh, las fechas cuando el equipo pasó por un proceso de calibración, ¿ah? Por ejemplo, dicen, ya, todos los herramientas, equipos, instrumentos que han sido calibrados entre enero y marzo del año dos mil veintiuno, van a tener una bandita ahí roja, ¿ah? todos los que fueron, eh, calibrados, ¿ah? eh, el año dos mil veinte, entre enero y marzo, tenían una bandita azul, ¿ah? todos los que fueron, que han sido, eh, calibrados, ¿ah? estos últimos dos meses, tienen ese color. Entonces, eh, no sé si alguno de ustedes ha participado en esta invitación es que estoy haciendo para los días jueves, en donde estoy invitando a exalumnos, ¿ah? Que, que llevan ya más de cinco, algunos diez años, en, en, en plantas mineras, trabajando en el área de mantenimiento, ¿ah? En donde yo lo invito a que nos cuenten su experiencia, ¿ah? tanto experiencia personal, como experiencia profesional, ¿ah? Y ellos siempre hablan de el preuso, ¿ah? El preuso, ¿ah? Estos, estos profesionales que he invitado, ¿ah? Normalmente están trabajando en, en grandes mineras, y, y ellos tienen que hacer un preuso de la herramienta, o sea, cuando se la pasan, ellos tienen que probar de que la, la herramienta, o el instrumento que es, les pasaron, está en un buen, eh, están calibradas, eh, se pueden utilizar, y no podría conllevar algún accidente, ¿no? Entonces, eh, es muy cotidiano que la planta, o, o la empresa, ¿ah? Le indique cómo se hace el preuso de cada uno de los instrumentos que son más utilizados. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando vayan al lugar, donde van a hacer este uso, lleguen con una herramienta calibrada, con un instrumento calibrado, ¿ah? Y no vaya a ser que vayan a medir y entreguen un dato, y ese dato sea errado, y por lo mismo, genere una, eh, una falla, porque todos pensamos de que, no sé, pues la temperatura era X, ¿ah? Y el equipo era el que estaba fallado, ¿ah? Y finalmente la temperatura era X más cinco, lo que conllevó que el aceite se degradara, lo que conllevó que ese rodamiento se fracturara, porque no tenía las, eh, la viscosidad del aceite correspondiente, porque ya se había degradado el aceite, ¿no? No sé, una cosa puede llevar a la otra. Lo invito a que participen si tienen tiempo a esas reuniones, he visto algunos de ustedes. Eh, se deben, eh, se deben establecer qué vamos a medir, ya, nosotros tenemos que tener claro que nuestro trabajador va a ir a medir, y tenemos que explicarle qué es lo que va a medir, y cuáles son los rangos que él tiene que encontrar en caso de que no estén, eh, esos parámetros o variables que va a medir no estén dentro de estos rangos del aviso de forma inmediata, ¿ah? Porque no puede ser de que si va a medir y encuentra que unos rangos no están adecuadas, él lo escribe y en dos días más lo sube al sistema, no, pues tienen que haber una voz de alerta de inmediato, ¿no? Jefe, no pasó, la presión está sobre los mil ochocientos bar, entonces algo está pasando con el equipo, entonces ahí salta en todo, detengamos el equipo, veamos qué pasa, que podría ocasionar también, eh, un accidente fatal, ¿no? Cuando hablamos de las repeticiones, no puede ser que usted le diga aún en su, en su diseño de mantenimiento, ¿ah? Que se genere, eh, por ejemplo, mida la temperatura, ¿no? Tiene que indicar cuántas veces tiene que hacer esa medición, ¿ah? Tiene que haber una, una cierta cantidad de repeticiones, si es que ellos van a ir a medir la dureza, por ejemplo, con un durómetro LIP, ¿ah? El durómetro LIP, este, este instrumento que mide la dureza in situ, ¿no? No, no podemos dejar que él haga solamente una medición, ¿ah? Tiene que indicarle a usted cuáles son los puntos mínimos que debería desarrollar esta, esta medición, ¿no? por lo menos tres o cinco y con ese saque el promedio y ese promedio lo entrega al, como resultado, ¿no? Porque si no podemos generar un, un evento, ¿ah? Porque esa falta de repetición de medición, ¿ah? Me va a generar la falla. Recuerden, estamos viendo la causa que podría ocasionar una falla, un evento. El medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, ¿ah? Tal como indica acá, se debe considerar siempre debido a que puede ser una variable importante que influya en la calidad. Se debe conocer la existencia de patrones medioambientales que pueda afectar. Entonces, tenemos que analizar el medio ambiente externo a la máquina, habitación geográfica, ¿ah? En altura geográfica, un motor, un generador, un compresor, no va a tener el mismo comportamiento y el mismo performance a nivel de costa, a nivel de bar, ¿ah? Que a cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso podría ocasionar también una falla en en sus equipos, ¿ah? Entonces, tenemos que analizar si ocurrió una falla debido a eso. O no sé, pues su planta está en la costa y dejar afuera el tema del ambiente salino y no considerarlo, ¿ah? También va a generar constantes fallas a su equipo, ¿ah? O sea, no sé, pues su empresa tiene diferentes plantas y tiene una planta donde usted trabaja que está en la costa y nunca se han preocupado de la corrosión en sus planes de mantenimiento, ¿ah? O en las fallas que se han generado. O sea, no porque ya no lo hayan considerado, usted no lo tiene que considerar. Ahí tiene que dar la voz de alerta y decir, oye, aquí estamos en otras condiciones, ¿ah? Y ojo, en el medio ambiente también se habla de del microambiente. Puede haber un componente que esté dentro, de dentro de un sistema y ese sistema tenga, eh, eh, tenga un clima, ¿ah? Por ejemplo, una sala de máquina, la sala de máquina, las temperaturas son bastante altas, ¿ah? Y ese, y esa temperatura alta no se da en el exterior, se da solamente ahí en ese microclima. Entonces, igual tengo que determinar si ese microclima me está afectando la reiterada falla de este componente. Puede que después de mi análisis, ¿ah? Porque recuerde que yo lo voy a escribir, ¿ah? Recuerde que usted va a hacer esto. Usted va a hacer ahí su evento, ¿ah? Va a sacar aquí las diferentes causas, ¿ah? posteriormente, va a generar la subcausa, y aquí usted va a notar claramente, eh, problema, eh, salino, salino, ambiente salino. Usted hizo toda la averiguación y dijo, no, no afectó porque ya hemos cubierto todo eso, y a esa subcausa usted le va a dar una X, ¿ah? Pero significa que ese evento no se produjo gracias a la corrosión, esa fractura de rodamiento, de eje, no se dio por un ambiente salino, pero en esta oportunidad, no significa que no vaya a quedar para el futuro. Entonces, lo voy a dejar con una X, pero en mis diagramas de Chicago, ¿ah? Siempre van a estar ahí. Ah, mire, la otra vez que hicimos esto, hicimos este análisis, eh, habíamos dicho que no fue por el ambiente salino, pero esta oportunidad, de una una vuelta, a lo mejor esta oportunidad sí es por el ambiente salino. ¿Y qué hicimos aquella vez, no? Como no teníamos tiempo, nos preocupamos de ese tipo de fallas, entonces ahí estuvimos mal, debimos habernos ocupado también de las que nos quedan con con un visto bueno, porque en aquella oportunidad nos preocupamos solamente las que tenían visto bueno. Y eso debía habernos preocupado tanto de las que quedaron con visto bueno y haberle dado una vuelta también a estas que quedaron con una X. Porque nosotros tenemos que buscar una solución ya global a todo. Ese eran el el Ichikawa, ¿ah? Ahora hay otra técnica que la vamos a revisar que se llama los cinco por qué, es una técnica sistemática de pregunta utilizada durante la etapa de un análisis de problemas. Y este muchacho se utiliza más cuando tengo un un una falla en un componente más específico, más pequeñito, ¿verdad? y es más, si nosotros viéramos los otros herramientas que se utilizan para análisis de falla, intrínsecamente todos tienen esta este cinco por qué, porque uno cuando ocurre un evento normalmente se pregunta qué pasó, ¿ah? Y ahí uno dice qué pasó y empieza, pero por qué pasó esto, por esto, por esto, por esto. Pero por qué ocurrió esto, por esto, por esto. Mínimo uno debería preguntarse a lo menos cinco veces, ¿ah? Entonces, por ende es una herramienta, una técnica sistemática, ¿ah? De de preguntas, ¿ah? De estos. Mínimo cinco preguntas. Profesor, podría preguntar más veces, podría preguntar más de cinco, pero mínimo cinco. ¿Qué pasa si pregunto tres veces nomás, profesor? Te pregunta tres veces nomás, ¿ah? O dos, ¿ah? Lo único que va a encontrar ahí va a ser el modo de fallo. O va a encontrar la causa raíz humana. Nosotros tenemos que encontrar una causa raíz latente, ¿ah? Entonces, la causa raíz latente está asociada a la organización. Nosotros, acá, en esta metodología de las cinco por qué, nosotros no buscamos, ¿ah? Al culpable, ¿ah? Nosotros no buscamos al personaje, ¿ah? Nosotros buscamos finalmente qué ocurrió, ¿ah? Y buscamos soluciones, ¿ah? Porque si se buscan culpables, va a terminar siendo una cacería de bruja, ¿ah? Y después todos los participantes de la organización no van a querer seguir participando en esto porque van a decir, no, esto es para andar puros buscando culpables y después los desvinculan. Entonces van a pasar así como la información y todos van a estar asustados y y todos cuando llegue un proceso de invitación a que participen en un proceso análisis causa raíz, se van a arrestar o se van a sumar, pero frenados. No, no voy a decir esto porque si digo esto que probablemente van a saber que puede ser mi culpa. Entonces no vale la pena. Y por lo mismo a lo menos cinco veces, ¿ah? Entonces ¿cómo se parte esta metodología? Primero se tiene que identificar y enunciar el problema de forma clara, identificar las causas probables, iniciando obviamente con el primer porqué. Uno tiene el evento, ocurrió la detención de su rotavala, ¿ah? Ocurrió el sistema de levante de la tolva, no funciona, ¿ah? Ese fue entonces mi problema. El compresor, ¿ah? No me genera el aire comprimido a mi sistema de flotación, ¿ah? El ventilador no gira, ¿ah? Entonces esos son los problemas y ahí empezamos a buscar, ¿ah? Las diferentes causas. Normalmente el primer porqué nos va a entregar el modo de fallo, ¿ah? Luego nos va a entregar la causa raíz física de cómo poder detectar esa falla, que puede ser por un olor, porque se detuvo, porque se fracturó un rodamiento, porque se cortó una polea, porque se cortó un cable, ¿ah? Eso lo puede observar. Posteriormente viene la causa raíz humana, y ya cuando estamos en el cuarto, en el quinto porqué, encontramos la causa raíz latente, ¿ah? Por lo mismo, se debe continuar preguntando a lo menos cinco veces porqué. Debe continuar hasta que sea dificultoso seguir respondiéndose más porqué. En ese instante ha encontrado la causa más probable del problema, ¿ah? He encontrado el problema y la causa origen de mi problema, ¿ah? Se debe analizar las causas principales y las vamos a ir registrando, ¿ah? Ese registro tiene que ver con que después yo me tengo que hacer cargo, ¿ah? De de todo lo que sacamos, de todas las las causas, de todo eso porqué, ¿ah? Para ir dándole respuesta posteriormente a cada uno de esos porqué. Obviamente nos vamos a ir al último, ¿ah? Pero tampoco puedo dejar sin alguna análisis lo anteriore. Sí, ya que me hacen una pregunta, la voy a, la encuentro muy buena, ¿ya? Me pregunta un compañero de ustedes, profe, ¿esta metodología se puede implementar en trabajos de títulos o propuestas de proyectos? Totalmente, totalmente. ¿ah? Usted puede hacerse esta pregunta, ¿ah? Por ejemplo, para encontrar lo que siempre te piden de la problemática, ¿ah? Ese dato duro. Entonces uno puede hacerse esas preguntas, ¿ah? Es una metodología que se utiliza no solamente para determinar una falla, sino que muchas veces lo utilizamos para determinar un problema de una organización, ¿ah? Un problema de un proceso productivo que no siempre tiene que ser la falla, ¿ah? Imaginémonos que tengo un proceso productivo que necesito generar cincuenta zapatos por minuto, ¿ah? Y no estoy generando cincuenta zapatos por minuto, me va a preguntar ¿por qué no genero esos cincuenta zapatos por minuto? Y empiezo cada vez a hacer más preguntas, más preguntas, más preguntas. Y ojo, que un porqué no tiene que tener directamente una pura respuesta, puede tener dos respuestas, ¿ah? Y esa respuesta las voy a anotar, que puede ser como una especie de racino, porque esa otra respuesta, cuando me pregunte un porqué nuevamente, me va a generar una, dos, tres respuestas, ¿ah? No es lineal, ojo, el ejemplo que les voy a dar acá, el día de hoy, es un ejemplo lineal, pero no necesariamente tiene que ser lineal, ¿no? Así que, el primer ejemplo es una detención de una cinta transportadora, ¿ah? Esta cinta transportadora se detuvo, ¿ah? Y esta detención justamente conllevó que iba con concentrado, ¿ah? Y al detenerse, ¿ah? Obviamente, eh, se generó una alarma, ¿ah? Porque que tenga detenida una cinta transportadora, ya todos se deben imaginar, ¿ah? El estrés para todo, porque el proceso se detiene, ¿ah? Y en primer lugar, ¿ah? Si yo le digo a mi jefe, jefe, voy a empezar a hacer el análisis causa raíz ahora de lo que ocurrió, te va a mandar a la punta del cerro, ¿ah? Lo primero aquí es reparar, ¿ah? Hay que reparar, pero ojo, cuando estemos reparando, la organización también tiene que dar los espacios para que uno vaya recopilando información, ¿ah? Porque mucha información va a estar ahí, después la voy a reparar, y después se va a ocultar. Entonces, debería la organización decir, mira, cuando ocurra un evento, saquen fotografía, cuando ocurra un evento, anoten quién estaba a cargo ese día, anoten quién era el operador, porque después tenemos que entrevistarlo y no puede pasar 50 días, ¿ah? Porque el operador ya se le va a o debió haberme olvidado lo que ocurrió, ¿ah? Entonces se hace lo antes posible para que la información esté fresca, ¿ah? No sé, cuando se detiene esta cinta transportadora, ¿ah? Nosotros podríamos preguntar entonces el primer por qué, ¿ah? Eh, y nos dicen falla del descanso del lado derecho de la polea colar, ¿ah? Pero ojo, yo tengo que defender esto con evidencia, porque no me van a creer. Entonces, ahí nosotros sacamos una fotito, ¿ah? Sacamos una foto, después con el grupo de trabajo lo vamos a analizar, ¿ah? Vimos que acá fuimos con un filler y el filler por un lado pasado, nos dimos cuenta que el ajuste fue malo, además se ve todo con aceite, ¿ah? Eso significa que el el rodamiento probablemente se 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 fracturó, ¿ah? Lo que generó entonces esta falla del descanso del lado derecho de la polea de cola, ¿ah? Eh o el buje, no lo tiene, este no tiene el rodamiento, disculpe, ¿ah? El buje no no se generó la lubricación, se desgastó aceleradamente, entonces, eh, al interior pudimos haber detectado, ¿ah? Un, este, este análisis que yo les comentaba de que fueron con el filler para ver la holgura, ¿ah? Eh, era una holgura excesiva, se dejaba, uno podía mirar al otro lado, ¿ah? Eh, entonces hay un problema de ajuste de rodamiento, ¿ah? Eh, y eso lo determinamos acá, cuando fuimos a reparar esto, ¿ah? Ahí demostrábamos que existía ese problema, ¿ah? Ahora, si nosotros nos quedamos hasta aquí, por ejemplo, en este, ¿por qué? ¿ah? Ahí me dice que hay una deficiencia en el montaje, y eso es claro, hubo una deficiencia en el montaje, y si yo no sigo preguntándome, yo voy a ir a buscar ahí al encargado, al julio, ¿ah? Subimos que el julio había hecho este montaje, y finalmente se va a transformar en una cacería de bruja, ¿ah? Y don Julio y sus compañeros de don Julio van a preocuparse, porque van a decir, mira, ya estoy con una tarjeta amarilla, entonces, si ocurre otro evento, muchachos, quédmonos callados, no hablé, aquí no pueden, la idea es que este, esto no se sepa nunca, ¿ah? Quién fue, no, no estamos buscando eso, ¿ah? Y si se sabe que existe la tranquilidad, de que eso no va a conllevar una desvinculación, solo un par de bromas de los colegas, oye, otra vez, don Julito, ya, pero hasta ahí, que la cultura de cada organización pueda manejarlo, ¿ah? Eh, y por lo mismo, preguntemos, ¿por qué está esta deficiencia de montaje, ¿ah? Y ahí te dice que hay una falta de chequeos, de ajuste en los elementos nuevos de las poleas. La, la organización no se ha encargado de dar, ¿ah? De generar este, este chequeo, ¿ah? No hay este checklist que le hablaba de Nantes, ¿ah? No hay un paso a paso, no hay un procedimiento, ¿ah? Y yo podría preguntar otro por qué, me dice, mira, yo, hay dos cosas que se están generando acá, hay una carencia de certificación, estos viejitos que están haciendo este trabajo, no están certificados, y ahí podemos hablar más fino, decir, a ver, ¿por qué no están certificados? Uno, porque no se le ha capacitado, no se ha averiguado sus brechas de conocimiento y competencia, ¿ah? Y por otro lado, no existe un protocolo de ajuste, y esto era lo que yo les comentaba delante, una respuesta a un por qué, no tiene por qué ser lineal, puede que me dé dos opciones, esa opción la puse al final que me dé dos opciones, pero también pudo haber sido acá arriba, a lo mejor acá arriba era problema de ajuste de rodamiento, y además, ajuste de correa, ¿ah? Se dieron las dos situaciones en ese instante, ¿ah? O a lo mejor fue la falla del descanso del lado derecho, más el corte de la cinta transportadora, ¿ah? Y a lo mejor ahí podemos empezar a analizar la cinta transportadora y su proceso de de trabajo de vulcanización que no está siendo efectiva, ¿ah? O podemos llegar hasta el diseño, seleccionar una cinta transportadora que no se puede el peso, ¿ah? Muchachos, estos análisis de causa raíz, ¿ah? Se generan a las fallas repetitivas, cuando una falla se repite constantemente, nosotros aplicamos este análisis causa raíz, ¿ah? También para ver problemas de la organización, ¿ah? También se utilizan estas causas raíz, y tal como me indicaban ahí la pregunta de su compañero, a a los procesos, a los procesos productivos, a un proyecto, también nosotros preparamos este análisis causa raíz muchas veces para prever lo que podría ocurrir, ¿ah? Y como último herramienta, ¿ah? Y como última herramienta, porque en la otra parte que viene después de esto, lo va a ver la próxima sesión, ¿ah? Está el PROAC, y el PROAC es un acrónimo asociado, voy a bajar esta, ¿ah? Las primeras dos letras, las primeras dos letras, P y R, están asociados a la recolección de datos, ¿ah? Preserving, asociado a la recolección, ¿ah? De, de los datos del evento, ¿ah? Y ahí nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de la recolección, hablamos de la entrevista, de manuales, ¿ah? De eliminar paradigmas, está asociado a todo eso. Después viene una O, y esa O, esa O, asociada a ordenar el equipo de análisis, ¿quién va a ser el grupo de trabajo que vamos a realizar, desarrollar este trabajo de análisis, ¿ah? Porque aquí tengo un problema y tengo que generar, ¿ah? Un trabajo, ¿ah? Eh bastante profesional, y por ende necesito a los profesionales de, de diferente área. El PROAC, muchachos, no es tan simple como el de Chicago, que se encarga de un puro problema, ¿ah? Y buscamos las causas orígenes de ese problema. Aquí, aquí sí que se encarga de buscar un abanico de opciones, ¿ah? Este se encarga de un abanico de opciones de falla, ¿ah? Una vez que ya sepamos quién va a ser el grupo de trabajo, ya que hemos ordenado este grupo, viene la que viene el análisis de los datos, ¿ah? Verificar las diferentes hipótesis que nos vamos a dar verificar y y validar esta hipótesis, determinar las causas raíces físicas, humanas, y latentes, ¿ah? Aquí, muchachos, latente, ¿ah? Aquí se desarrolla esta parte, ¿ah? En ese análisis, hay que describir cuáles son las causas físicas, humanas, y latentes. Igual que el cinco porque una causa física no tiene por qué darme solamente una opción de causa raíz humana, y una causa raíz humana no me tiene por qué dar solamente una causa raíz latente. Tenemos que abrir ahí el abanico y poder, se pueden generar más. Posteriormente, se tienen que comunicar los resultados y recomendaciones, y para eso, para esa comunicación, tenemos que generar responsables, ¿ah? Con plazos. ¿Plazos para qué, profesor? Plazos para los planes de acción. Tal como en el cinco porque y en el Chicago, que se generan acciones en mejora de después de ese análisis, aquí te dicen, no, de estructura por cada causa raíz latente, directamente un plan de acción, un responsable, y un plazo, ¿ah? Y finalmente, ¿ah? La T del product, ¿ah? Está asociado al seguimiento de esto. Y se se agregan unos semáforos, ¿ah? Eh hay hay un plazo de corto plazo y a largo plazo, ¿ah? Es un tiempo hay que estar también analizando para llegar a a un trabajo y a una finalización de este proyecto, ¿ah? Como les comentaba, la parte de la recolección de datos, primero el personal, entrevista a todos los que estuvieron relacionados con el evento. Tal como hicieron en el asociado al papel, es recolectar la información escrita, ¿ah? Digitalizada de los reportes, de las fallas, eh, la historial de mantención, procedimiento, tenemos que saber qué parte de nuestro equipo fue el que falló, ¿ah? Qué, qué componente fue el que presentó la falla, y cuáles podrían también generar falla a futuro. Hay que tratar siempre de de prever más de lo que ocurrió el día de hoy solamente, ver qué pasó en el pasado, y ver qué podría pasar también en el futuro. ¿Dónde está ubicado? La ubicación física de este equipo, de este componente, ¿ah? Y eliminar los paradigmas, que son las típicas frases que te van a decir, no, este equipo funcionaba así siempre, no, esta falla es común, no te preocupes de esta falla. El equipo en sí, este orden de equipo va a trabajar en esto, tenemos que tener un líder, y este líder, este líder va a ser el que va a tomar las decisiones finales. ¿Por qué? Porque él es el gestor del recurso. Él dice, mira, tanto dinero hay para esto, o sea, no se me pongan tan creativos, y con tantas ideas tan costosas, porque tenemos dos millones de pesos para toda esta acción, y no hay más, ¿ah? Quizás para el próximo año, y nuevamente presupuesto, y vamos generando otras, pero concentrémonos en las que tengan un menor, o un mayor impacto, o un menor costo, y ahí vamos equilibrando esta balanza, ¿ah? Y necesitamos un, ese líder que va a ser el dueño del problema, es el que tiene el problema. Por ende, este va a ser un supervisor, un jefe de turno, un gerente, etcétera. Por otro lado, están los miembros, ¿ah? Son todos los integrantes, son los que van a aportar las ideas, ¿ah? Van a ser los que manejan la información, aquí voy a tener mecánico, eléctrico, lubricadores, supervisores, también dependiendo del nivel jerárquico que, que sea este líder, ¿ah? Y, y uno de los más importantes es este el facilitador, ¿ah? Es el, es el árbitro, va a ser el árbitro finalmente, va a ser el que va a tener que integrar a todo el equipo, y va a tener que tratar de, de que este viejito que es eléctrico, que lleva veinte años, y que para todos es el viejo que más sabe de este equipo, ¿ah? Por ende, lo escuchamos a él, y él tiene la razón en todo, y por lo mismo, yo no hablo porque él va a hablar por mí, y él sabe todo, este facilitador tiene que tener esa, esa habilidad de, de decirle ya, escuchemos a este viejito, pero escuchémonos también, escuchemos a los demás, este no es una sesión de, para escuchar a, a don Cristian, ¿ah? Sino que debe escuchar, entre todo, a ver, usted mecánico, ¿cuál es su idea de, de ocurrencia de falla? ¿Cómo también podría ocurrir esta falla? Y ahí a lo mejor se va a meter el, este viejito que lleva años, no, yo, no, 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 le estoy preguntando a usted, por favor, esa es la, la pega que tiene que hacer el facilitador, ¿ah? Y es el responsable de que se cumpla este trabajo. Como le indiqué, después viene el análisis de los datos, describimos siempre el problema, describimos los diferentes modos de fallo, y planteamos las diferentes hipótesis para ir verificando, ¿ah? ¿Pudo haber ocurrido esta falla por este modo de fallo? Sí. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Y esta, no, esto, no, esto no es difícil que se dé, o que se haya dado, no hay información de, esa la eliminamos. Una vez que ya planteamos esta hipótesis, sabemos que ese, que ese modo de fallo puede darse, buscamos la causa raíz física, esa causa raíz física, que yo lo puedo ver, lo puedo leer, lo puedo sentir, lo puedo haber escuchado, ¿ah? La causa raíz humana de la persona propiamente tal, del mantenedor, del operador, ¿ah? El operador sobrecargó el equipo. La latente. ¿Por qué el operador sobrecargó el equipo? Eh, si, lo sobrecarga porque no hay ningún elemento que le advierta él. Por ejemplo, los, los camiones de alto tonelaje, al ladito, donde está cargando el palero, tienen un, un semáforo de colores, de colores, un semáforo. El verde, que está en, en una carga correspondiente, nominal, amarillo, da la advertencia de que está llegando al límite, y cuando aparece rojo, el primer rojo, eh, empieza a parpadear, y es que ahí te sobrepasaste en un cero con, no, en, al ciento cinco por ciento, y ahí ya el palero debe, debe detenerse, ¿ah? Pero muchas veces lo sobrecargan, porque por los bonos y todo lo que se sabe, ¿ah? Y después ese, ese rojo se mantiene, eh, estable, ¿ah? Se mantiene el rojo ahí prendido, y eso ya que está en un acuerdo que no tiene más del ciento cinco por ciento de la carga nominal, ya, y eso significa que va a generar una falla en su equipo, ¿ah? Si les toca hacer un trabajo para este informe de un camión, ¿ah? Les toca un camión, eh, revisa ahí una fotografía, y vea que al ladito tienen un semáforo, ¿ah? Y normalmente la, muchas de las fallas de estos camiones dentro del ordenaje son por la operación, ¿ah? Luego hay que comunicar los resultados y las recomendaciones, ¿ah? Mediante, eh, gráfico, eh, semáforo, valga la abundancia nuevamente, y el seguimiento de estos resultados para ver si, eh, lo que hicimos aportó en un aumento de la disponibilidad, aumentó la confiabilidad, aumentó la productividad, etcétera. Pero hacer un seguimiento de lo que hicimos. Acá, un ejemplo para que usted sienta cómo se hace este trabajo. Usted, su, su equipo, ¿ah? Puede ser un equipo minero que usted va a hacer cargo, es parte de un proceso, en este caso nos vamos a hacer cargo del sistema DAI de este proceso. Este proceso es un proceso que toma una materia prima que es un pellet, ¿ah? Y se termina con un rollo de un film biorientado, que es la base para hacer los envoltorios de las diferentes, eh, papitas fritas, chitos, doritos, que uno compra, ¿ah? Esta es, en la lámina, después viene el otro proceso que le ponen la marca, entonces aquí esta empresa lo único que hace es vender ese producto. Después a, a las diferentes empresas ellos le ponen la marca correspondiente, ¿ah? Entonces aquí necesito un cierto espesor, ¿ah? Porque si me queda muy delgado, ¿ah? Voy a abrir la, la, la bolsa y se me va a hacer tira completa, ¿ah? Eh, si es muy grueso estoy perdiendo material, ¿ah? Y uno de los elementos que más falla es el sistema DAE, entonces aquí se hace este análisis, el sistema DAE, ¿ah? Tiene calefactores, tiene placas calefactoras, tiene sistema para enfriar, porque por ahí pasan los peles para desarrollar esta masa, ¿ah? Que después va a ser la que la vamos a empezar a estirar para generar este frame, ¿ah? Vamos estirando, eh, de forma longitudinal y transversal, pero independiente de ese proceso, nosotros decimos, mira, vamos a analizar la falla en el sistema DAE, ¿ah? Como general, recuerde que el PROA es general, ¿cómo puede ocurrir? Buscamos los modos de falla, mira, falla en el enfriamiento del sistema DAE, me va a generar una falla en el sistema, sí. Si la tolva está atascada, ¿me genera una falla? Sí, porque no va a funcionar, ¿ah? Una placa de las, de las placas laterales están dañadas, lo mismo, fallan los calefactores, fallan los sensores, cada una de ellas, cada uno de estos son los modos de falla. ¿Cómo yo puedo verificar mediante una revisión, mediante un análisis de falla, ¿ah? específicamente la causa, la causa física, están descritas aquí. Aquí, el ventilador defectuoso me va a llevar esta falla, este modo de falla. Una fuga en los ductos me va a llevar una falla en el sistema de enfriamiento porque se me está yendo el, este aire que va a enfriar, ¿ah? Por, lo estoy botando, ¿ah? Un cortocircuito, una falta en la aislación de los ductos también me va a conllevar esta falla, una soltura en los ductos, por la parte de la tolva, el manto de la tolva suelta, que el material esté cristalizado, me va a llevar un atancamiento, obviamente, ¿ah? Etcétera. Entonces, después de esta falla física, vienen las fallas latentes, eh, humanas. Humana. Después la humana tiene latente, me quedaría un racimo de falla humana, latente, que en un puro diagrama, que haría complejo. Entonces, este no es tan sencillo como el en Chicago. En el Chicago, solamente en un diagrama caía todo, por eso, eh, era, ese era uno de sus ventajas. Sus desventajas es que no es muy específico, no es como el pro, es que es más específico, pero, eh, su desventaja es que es muy complejo, ¿ah? Lleva mucho trabajo, ¿ah? Entonces, ahí, como tenés que ver qué, qué preferimos, ¿ah? Entonces, para eso se genera lo siguiente, estos cuadros, ¿ah? Entonces, por cada modo de fallo, mira, falla en el sistema DAI, ¿dónde estaba ese, profe? Era el primero, ahí, falla en el sistema DAI. El segundo, tolva de alimentación atascada, ¿dónde estaba ese? Ahí está, tolva de alimentación atascada, como segundo modo de fallo, ¿ah? Y cada uno de ellos, sistema de enfriamiento, falla, falla en el sistema de enfriamiento, causa física, ventilador defectuoso, ¿ah? Fuga en los ductos, cortocircuito, falta de aislación, ¿ah? Eso se observa, se ve, luego una causa raíz humana, la falta de aislación en los ductos, puede ser porque hay una falta en la limpieza de los ductos, que es culpa de un ser humano, sí, falta de inspección en la aislación, ya no hay inspección en la aislación, pero ojo, ahora nos preguntamos por qué no hacen esa inspección y nos vamos a la causa raíz latente, que es el que se tiene que hacer cargo a la organización, ¿ah? Y aquí me dice, falta de la actividad de inspección, ¿ah? Falta de instrumentación adecuada para la inspección, entonces, ¿cómo le estamos pidiendo que nos hagan una inspección, ¿ah? En la aislación de los ductos, si no tengo la instrumentación y además no está este, no está esta actividad. O sea, por lo mismo voy a desarrollar una acción, un plan de acción, y el primero va a ser actualizar el plan de mantenimiento para agregar obviamente esta actividad que sería una actividad de inspección, voy a actualizar la tecnología de la instrumentación, y así muchachos, por cada uno de ellos, por ejemplo, aquí tengo un mal montaje de los ductos, inexistencia de procedimientos de montaje, voy a crear un manual de montaje, ¿ah? Falta de inspección en el sistema eléctrico del ventilador, falta una inspección, actualizo, ¿ah? Y así me puedo dar cuenta que algunos se repiten, actualización, plan de mantenimiento, actualización, plan de mantenimiento, actualización, 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 ¿ah? Por otro lado, puedo observar que hay un agregar checklist, agregar checklist, ahí tengo dos, tengo verificar brecha, por acá tengo otra verificar brecha, entonces voy a ver primero mi presupuesto, por eso está el líder, mira, para actualizar el plan no es tan costoso, obviamente llevarlo a cabo va a ser más costoso, pero vamos a tener un mayor impacto, jefe, si nosotros hacemos esto, lo desarrollamos de forma lo más agilizado posible para poder determinarle, mire, si desarrollamos esto, esto es lo que vamos a ganar, entonces ahí se dice de inmediato ya, usted, don Matías, se va a hacer cargo, ya como jefe de mantención, de actualizar estos planes, usted es el responsable, no es que tenga que desarrollar todo, usted va a volver a generar otro equipo de trabajo en donde van a actualizar este plan de mantenimiento, usted tiene tres semanas nomás, ahí le va a poner un semáforo, en una semana nos vamos a reunir, me va a decir cómo va, en dos semanas me va a mostrar el otro avance, y en tres semanas tiene que estar listo, eso, así tienen que hacer los trabajos, y así va a ser el trabajo en su vida real, usted le ha decir, usted tiene hasta acá, presente me avance, porque es lo mismo, si a usted le tocara dejar a alguien a cargo, usted no lo puede dejar libre, y decirle ya tení, desde aquí tres meses más, nos vemos en tres meses más, uno conoce a la cultura muchas veces de la empresa, conoce la cultura chilena, y todos somos claros que dejamos las cosas a última hora, ¿eh? Entonces, por estar apagando incendios, son propios del trabajo, vamos dejando esto de lado, vamos dejando esto de lado. Ahora, don Matías, que era el jefe de mantención, él tiene que decir, oye jefe, sí, yo necesito más recursos acá, póngame alguien para trabajar, porque aparte de esto, tengo que estar apagando el incendio, ya no te preocupes, vamos a traerte unos viejitos para que te ayuden, justamente hay unos cabros que llegaron ahí nuevos, y ahí vamos a pedir esa ayuda. Y finalmente, la próxima sesión, vamos a ver el diagrama de Pareto, ¿ya? Que es un diagrama de hace mucho tiempo, que lo usamos para muchas cosas, ¿ya? Se usó en primera, la primera vez se utilizó para medir las riquezas, ¿ya? La riqueza de una ciudad. La riqueza de